¿Recuerdas dónde estabas hace 20 años? ¿Recuerdas dónde vivías? ¿Qué personas había en tu vida? ¿Qué sucesos movían el mundo? Hace justo dos décadas, el Instituto inició su andadura en las Naciones Unidas, lo cual significa que compartimos aniversario con Facebook y que hemos asistido a la introducción del euro, la crisis financiera del 2008, la primavera árabe, la elección y reelección de Obama, el Brexit y hasta una pandemia mundial. A lo largo de estos cuatro lustros, el Instituto ha presenciado, ya sea como agente principal o como testigo en directo, algunos de los momentos cumbre de la historia de las Naciones Unidas, como la celebración de la primera conferencia de consolidación de la paz en el 2005, la creación del Consejo de Derechos Humanos en el 2006, la fundación de no mujeres en el 2010 y hasta la ratificación del Acuerdo de París y de la Agenda 2030 en el año 2015. Bajo el mandato de tres secretarios generales, hemos presenciado la celebración de 20 COPs. Paralelamente a esta andadura de sucesos clave en la historia mundial y de las Naciones Unidas, también el Instituto ha ido tejiendo su estela con varios hitos a destacar desde que obtuviera el estatus de asociado en el Departamento de Comunicaciones Globales. En el 2015 obtuvimos el estatus consultivo especial en ECOSOC. ¿Qué significa tener estatus consultivo especial? El artículo 71 de la Carta de las Naciones Unidas permite a ECOSOC apoyarse en el conocimiento específico de las ONGs sobre ciertos temas de su competencia y de esta manera obtener una asistencia más concreta para ciertos temas en el terreno. Esto ha permitido dar voz a la sociedad civil. De esta manera, tener estatus consultivo permite al Instituto reunirse con diplomáticos, presentar informes y recomendaciones, organizar eventos durante las conferencias anuales y un largo etcétera de labores que permiten tener voz en los procedimientos de las Naciones Unidas. En el año 2017, el Instituto comenzó a colaborar con la Congregación de Jesús, la otra rama del Instituto, fundado por Mary Ward. Janet Palafox es nuestra representante y lleva a las Naciones Unidas los intereses de la red global IWMCJ. Cuenta con la asistencia de un comité asesor internacional y de varios representantes por provincia. Y nos centramos especialmente en los derechos de las mujeres y de las niñas, en los ámbitos del desarrollo sostenible, el desarrollo humano y los derechos humanos. Lejos de que este sea un proceso únicamente unidireccional, el Instituto busca no solo llevar los diálogos de la sociedad civil a las Naciones Unidas, sino también traerlos de vuelta a la sociedad civil y especialmente a los más jóvenes. Es así que nace la iniciativa de la representante del Instituto en España. Ese es mi papel. Mi nombre es Irene Cebrián y quiero invitarte a la celebración de un evento virtual el propio 31 de enero a las 7 de la tarde para conmemorar nuestro aniversario e incidir una vez más en la importancia de nuestra labor en las Naciones Unidas. Acompáñanos para crear un mundo más justo y equitativo que hace 20 años hubiera sido inconcebible y que dentro de 20 años pueda ser una realidad.